Estás escuchando a DJ Giovanni Lere. Mirándonos los ojos, partiéndonos por un rato, así como sentados, a lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, antes que el tiempo se acabe y nada pase. Esos colores, hace que este perro se enamore, me mira tu vida y como bailan mis canciones, cara bonita, mirada como de casa león, me mira tu blusa, también tu mamones, me tenga a mi lleno más de ilusiones, loco voy probar, tengo culpa ni la more, lo más que me gusta cuando te suelte el pelo, cuando tú te expresas, mami, tu salero. Soy yo, mirándonos los ojos, partiéndonos por un rato, así como sentados, a lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, antes que el tiempo se acabe y nada pase. Píntame tu nombre, voy a ser tu hombre, ya te dije en donde, pues tengo hambre, sé que quiero hacerlo, fácil pude en tenerlo, perdíte el control de tu cuerpo, y solo falta un beso, para perder la calma, pero me pone feo y la ventura no llama, tu cuerpo a lo lejos se habla, nice, cuéntame tu brama. Sigo echándome fiero, la noche se hace a tarde, yo todavía en su juego, tratando de quitarle su timidez, para así contemplar su desnudez, mi gente besarla y me esquivo, ansioso con las ganas me dejó, y aunque no le quedaba el seguille, me le peguí y le dije. Solos, tirándonos los ojos, partiéndonos por un rato, así como sentados, a lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, antes que el tiempo se acabe y nada pase. Chiquitito jugó contigo, y te robó en su senso al hechizo, hoy te chiquitito te movió, el piso, se hizo tu día y su tío te hizo. Es una lluvia de alcohol que te empapa, una nube de humo que te arrebata, siente el hechizo de sus ojos de gata, que te seducen en sus carras, que atrapa ese bonanza, que ha vacilado contigo, y que ha puesto a gatiar lento tu amigo. La trato de cambiar, pero no lo consigo, hoy me hipnotiza moviendo el ombligo y yo tan receptivo. ¿Quién me tiene manso? Fumando su mano porque no me alcanzo, atrapa pasa ganza y esa no da un paso, ese es puro atraso, pero me trazo por un choconazo de beso y abrazo. Nada de compromiso, ese es un reemplazo, una nota loca que yo no rechazo, un fuego en la boca que me quema el paso, un don gabongazo. Bojito chiquitito jugó contigo, y te embrujó en su senso al hechizo, bojito chiquitito te movió el piso, se hizo tu día y su tío te hizo. Bojito chiquitito jugó contigo, y te embrujó en su senso al hechizo, bojito chiquitito te movió el piso, se hizo tu día y su tío te hizo. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan. Eh, 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 ojitos chiquititos, color verde selva, tiene lo de ella pues huele a su cena, se arrope en una hoja de miel con avena, la piel de sabiamango en almíbar de canela, cautivan sus colores en su tono blanca arena, esa es una sirena que cautiva todas tus penas. La nena, te lleva donde no te espera, tan fiera, que te mata donde quiera, piadela, como todos la desean, que espera, para que sea tuya y tu de ella, esa juega con tu mente, hasta dejarte de mente, pero que bien se siente, que te echa el diente. Chiquitito jugó contigo, y te robó su senso al hechizo, ojitos chiquititos te movió el piso, se hizo tuya y su Dios te hizo. Chiquitito jugó contigo, y te robó su senso al hechizo, ojitos chiquititos te movió el piso, se hizo tuya y su Dios te hizo. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescarte llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescarte llevan. Me dijiste que me querías ver, que estaban los caminientos de volverme, buenísimo y paso un rato con él, por la noche yo paso a buscarte. No te incomoda llevar ropa de más, me dice que te quedará en casa en tu amiga, y si de nada la tenemos tiempo que más. Hoy tú serán mía, hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea, yo soy tu amor prohibido, no quieran o no quieran. Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea, dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean. Apaga el celular, pa' que no te llames ni te pueda molestar, sube una foto con tu amiga, di que andas de paseo, así tú puedes disimular. Te quedas conmigo, haciendo cosas prohibidas, te quedas conmigo, estás escuchando a DJ Giovanni Lere. Te quedas conmigo, aunque nadie nos vea, yo soy tu amor prohibido, no quieran o no quieran. Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea, dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean. Déjate la ropa, ven, déjame ver, pasate muchas cosas que no te has sabido hacer. Cambiando posiciones de frente a la cama, noche a la tuya, por si tu novio te llama. Hacemos el amor al aire libre con la brisa, cuerpo con cuerpo si sentimos el calor. Hago lo que quieras, estoy llorando con prisa, te quedas conmigo hasta que salga el sol. Si tu amiga te pregunta por mi, de seguro escucharon decir, todas las cosas que yo te haría a ti, y tú lo quitas por poderte decir. Me dijiste que me querías ver, que estabas loca muriéndote por verme. Hoy te hice igual y paso un grato con él, y por la noche yo paso a buscarte. Ya me dijeron que él te hablaba de mí, que tanto buscas conmigo, que hasta me tienes por el piso. Y no sé por qué, ni la misma que tú hablas de mí, te la tendrás que cometer. Que tú me quedo tranquilo, así que vete con él. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo acerco a mi mañana, me dice que no lo saqué que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo acerco a mi mañana, me dice que no lo saqué que ahí lo deje. Pero tú sabes la verdad, que te pone contenta. Habla lo que quieras, que te mala tu aparenta. Tú tanto guille que pesa, pero la realidad. Por la noche yo soy el que te calienta. Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan. Tus amigas me ven a ti y rápido preguntan. Viste como ella por mí se reviste. Tú te la jugaste, te volviste y perdiste. No te lo sé su bien bien, tu amiga me contó. Que en tu vida me hace falta un hombre como yo. Tú te la jugaste a ti y a pasar del tiempo no puedes vivir sin ti. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo acerco a mi mañana, me dice que no lo saqué que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo acerco a mi mañana, me dice que no lo saqué que ahí lo deje. Tengo una noticia pa' ti. La foto que pillaste voy a ponerla de perfil. Pa' que todo el mundo se entere que anoche tú estuviste conmigo. Yo dándote castigo, esta noche vuelvo y sigo pa' que siéntelo. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo acerco a mi mañana, me dice que no lo saqué que ahí lo deje. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Cuando lo acerco a mi mañana, me dice que no lo saqué que ahí lo deje. Tú sabes que nosotras no estamos jugando. M11. Papito, nosotros somos los que estamos como el grande y la dejo a la bella. Papito, nosotros somos los que estamos como el grande y la dejo a la bella. Papito, nosotros somos los que estamos como el grande y la dejo a la bella. Y ya está. M11. 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 Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Químilme a ti aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El pasilón bella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita ya no quiere que la cele Muchos la querió pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escujen Que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la condenen El comentario se ha regao Ella gana por no cabo al parecer El gentita se mantiene Me gusta lo químilme a ti aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Un feel y una certeza para entrar en el ambiente Baila todas las canciones, tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amiga lega que todas la envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena que estuvo ella no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya medio barrio la proban, dicen que el novio esta trancao En la calle por entrecanda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Disfruta a tu que habla mal de su nietecita Aunque me dio la pirau, ella no le importa Sigue con el vacilón y no se quita Me gusta lo Kiki Natty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Natty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Chachi, Manny, Flambe Flambe, Flambe Loni, 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 chum, chum La sociedad Nada más, se enciende el party Vamos pa' la calle El dúo del sex Loco al sex La tosayerí Lo que saben tienen Con un poco de reggaeton Con el loni, loni, chum, chum Dile, dile, dile Durán el call Chachi, Manny, Flambe Vina Record Lleguta, Lleguta 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 Lleguta, Lleguta, Lleguta Lleguta, Lleguta, Lleguta Lleguta, 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 Lleguta Lleguta, 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 Lleguta